¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez Y Hugo de Museo Art Toys. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el Museo Art Toys y hoy tenemos el enfrentamiento de Christopher Reeve contra Henry Cavill Así que no se vayan porque comenzamos Y estamos de regreso y hoy tenemos el enfrentamiento entre Christopher Reeve contra Henry Cavill Superman Dos generaciones de Superman diferentes, completamente diferentes que están exhibidas en el Museo Art Toys de la Ciudad de México Un museo donde pueden ver cosas de Hot Toys, SciShow y juguetes de alta gama como estos dos Supermanes Y bueno, tenemos aquí al ícono de los superhéroes Sí, al ícono por excelencia de los superhéroes O sea, todo el mundo ve el emblema de Superman y de inmediatamente todo el mundo se remite a cómics Sí, claro Y si alguien le pregunta, dime un superhéroe, todos se dicen Superman O sea, es indiscutible el que él es el que lleva el estandarte de la cultura del cómic Sin duda alguna es Superman No puede ser querido por muchos y odiado por otros Pero pese a quien le pese es Superman Y de hecho, cuando sale la película, los primeros seriales de Superman Fueron de los primeros héroes que llegamos a ver en pantalla grande en los seriales Cuando antes de estrenar una película estrenaban un como corto en blanco y negro Y ahí podían ver al Batman, el Capitán América y Superman Y después estaba la película de moda de sensación en aquellas épocas, ¿no? Los seriales de... y después hubo una serie de televisión Y... pero cuando llega Christopher Reeve Cuando tiene... cuando porta el traje de Superman El teaser decía Un hombre puede volar Los efectos visuales habían llegado a un lugar Prodigioso Donde podíamos sentir realmente que Superman puede existir Así es, fue una... sin duda alguna una película emblemática Porque como bien lo mencionas Estaba muy bien cuidada Los efectos estaban muy bien hechos para esa época Y... Christopher Reeve hizo un Superman ejemplar Creo que hasta él pidió, suplicó Dijo yo quiero ser Superman, acomodé el lugar Y... para mí... para mi gusto Es uno de los mejores supermanes Y no que el mejor De hecho, sí no ha habido... bueno Alguien así que... que logre... como opacarlo Porque es... físicamente es como... es como guapo O sea, es una... es una persona que ves... tiene presencia O sea, tiene presencia, se ve bien físicamente Porta muy bien el traje No que de repente decías No, pues es que se ve un poco gordo, ¿no? Y como Adam West en el traje de Batman Sí, exactamente No, no... Adam West siempre ha dicho que él... Él tenía muy buen físico Pero... el... el... el spandex no le ayudaba como mucho En algunas escenas, ¿verdad? Pero a Christopher Reeve lo veías y decías Es Superman... es... y Superman tiene Unos detalles maravillosos Del cual soy fan Es que es un personaje ejemplar Así es Es una persona que... Siempre ayudará a los demás Y que primero es él antes que todos Y... es una persona... es un personaje ejemplar Es un superhéroe que no mata En general Así es Pero bueno, no... no... Y... este... Se disfraza de un humano Sí, el disfraz es excelente Y el disfraz... este... porque él es de otro planeta, ¿verdad? Y se disfraza de un humano común y corriente Más corriente que común Y... este... pues nadie puede creer que él es el hombre de acero Así es Y su disfraz con unos lentes ya cambia totalmente, ¿no? Y se vuelve irreconocible Y el chonguito Y ándale Y el chonguito El cairel que le da este... Esa característica También hay que recordar que en esa época El cómic tenía las características y era muy parecido a él O sea, también el dibujo era muy parecido Lo cual le ayudó mucho Y como bien mencionas, el traje a él no se le ve ridículo O sea, no pasa como con Adam West Es que... igual en esa época se veía muy bien Y... pues ya ahorita lo ves Y dices, ah, cálmate, ¿no? Se te ve mal el traje Pero... ha envejecido bien este Superman A Christopher Ripp siempre le has visto el traje bien O sea, inclusive aquí ahorita en la figura de Hot Toys que tenemos Se ve increíblemente bien Y los ojos Qué padres están los ojos de... este... de esta escultura El trabajo de... este... de escultura tal cual El de la carne Del... 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 del parecido con... con Christopher River es increíble Sí, sí, es... es sorprendente De hecho es... yo honestamente no soy muy fan de Superman Por... por muchas razones Creo que es un superhéroe que... para mi gusto a lo mejor ya lo tiene Pero en su momento es totalmente perfecto, ¿no? Y ahorita con Batman y toda una serie de personajes que hemos visto De su interior como son como... como seres humanos Sí, sí, y... imperfectos Ajá, sí, pero y este es perfecto, ¿no? No tiene... es indestructible Tiene muy pocos limitantes O sea, muy pocos puntos débiles Es perfecto, ¿no? Entonces yo siento que las personas no pueden... este... simpatizar mucho con él, ¿no? Porque todos tenemos defectos y Superman es... pues prácticamente un dios, ¿no? Pero el traje está impresionante y a mí me gusta muchísimo Y de hecho, justamente de... por la perfección de Superman Que podía hasta regresar el tiempo Así es Este... lo empezaron a ser más imperfectos en los noventas Ajá Ya no podía viajar al espacio sin un traje espacial No podía sumergirse abajo del agua sin un traje para sumergirse debajo del agua Y tú decías, pero, 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 pero es Superman O sea, ¿cómo? ¿Por qué le pones un traje para... de bus o para ir a Atlantis? ¿Por qué? Para salir al espacio Si antes iba a donde quisiera y regresaba Yo veía en los superamigos que destruía este... cometas, ¿no? Que venían, ¿no? Sí, meteoros Ahora necesita un traje para... Para todo Para todo Y lo hicieron más débil realmente Sí, sí Ya no fue tan super Y es de... pues es Superman, ¿no? Ajá Pero bueno, justamente llega la actualización a Henry Cavill Así es Con el nuevo Superman Y creo que el traje lo porta muy bien A mí me gusta mucho él, también como Superman Este... como pueden ver, ya no, ya no usa los calzones por fuera Que este, el detalle de los calzones fue el detalle que lo hacía que fuera superhéroe en aquellas épocas, ¿no? En aquellas épocas de la era dorada Si tenías calzones por fuera de la ropa, eras un superhéroe Después dijeron, ¿por qué tiene... por qué esta, esa opción? Este... no tiene sentido Me acuerdo cuando Batman leí a Tim Burton Ajá Y nadie, nadie dijo, ah, ¿por qué no trae los calzones por fuera, no? Nadie dijo nada O sea, dijimos, es perfecto, es perfecto El negro que le queda, le queda increíble, ¿no? Y este... cuando decidieron hacer la actualización con los nuevos 52 y todo eso Decidieron, pues, hacer el cambio de el traje de Superman La S que ha tenido dos, tres cambios Así es Y, pues, estrenan El hombre de acero con este... Henry Cavill Ajá Que creo que es un buen Superman, pero creo que es una mala película Sí, es... no han sido últimamente muy afortunadas las películas del universo DC No tanto como sus animaciones, que han hecho unas animaciones estupendas Y tienen unos grandes guiones y unas grandes historias Son casi siempre basados en un gran cómic Por eso, pero están basados... Que la gente se dio Pero, ¿por qué no pueden hacer eso con las películas? Que alguien... por ejemplo, obvio, también venimos de un Dark Knight que fue increíble Y, de repente, regresamos a un Ben Affleck y a... Sí, sí, sí Y a un Superman que... Ay, somos... nuestros hermanos, nuestras mamás se llaman igual Yo creo que Justice League es cuando tenemos un mejor Superman Cuando regresa, cuando recobra la... La regresa de la muerte Que bueno, que lo mataron fue una cosa... ya ni digo nada Pero bueno, cuando regresa y cuando ve a todos los demás Creo que la primera vez que veo un Superman más super... más super Así es Que en mucho tiempo... bueno, antes hubo aquí otro Superman A Brandon Rhodes, pero no diremos más Y la dejamos Que es más, este, como si hubiera sido el... la contraparte Pues sí, entre ellos dos quedan como en el sándwich, por decirlo Sí Pero bueno También Superman, el hombre de acero, tuvo sus... sus momentos Las peleas estuvieron muy bien No, parecía que estabas viendo una película de Dragon Ball O sea, chup, 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 chup O sea, era... Estuvo bien, pero de repente fue muy rápido Eso Así sería una película de Goku en la realidad No, no, chup, chup, chup No, pues sí, tiene sentido Ajá Por los poderes que tiene Superman, ¿no? Y todos los kriptonianos Y todos los... y aquí se pasaron Porque ya fue todas las muertes que causó accidentalmente Al derribar tantos edificios Sí, que... Entonces, o sea, creo que se fueron al extremo, ¿no? O sea, después de tener a este personaje ejemplar Que, pues decide... Lo único malo que hizo Sí, sí, mal, 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 mal Es decir, regresar el tiempo Ajá Para salvar a su novia Exactamente Su novia, no novia Al ser la chica que le gustaba Así es Y decidió, obviamente, primero rescatar al mundo Antes que rescatarla a ella Ajá Pues eso, eso es lo más trágico que hizo Este muchacho Se vuelve la barba Desde su papá Su papá agarró y le dice No, no salves porque te va a ir mal No andes ayudando a la gente rara Ajá No, no, no Tú eres el raro, ni los ayudes Y cuando se va a morir su papá Le dice el papá No, no me ayudes ¿Qué horror? ¿Por qué? Jonathan Kent es el modelo a seguir de un padre de familia Es el que dices Oh, gracias a Jonathan Kent Superman es así Igual que el tío Ben en El Hombre Araña, ¿no? Claro, exactamente En esta película Jonathan Kent dice No, no, no me ayudes No, no, no Y entonces Todo Yo me acuerdo que lo vi Pero tan rápido que es hacerte Menso Vean para allá Y lo rescatan No sé Sí, no pasa nada Y bueno Y desde ahí vemos a un Superman más enojado Cuando se burlan de él en la cantina Spice venga Y le O sea Después de tener Al hombre perfecto Tienes al hombre más imperfecto del mundo Así es Con superpoderes Pues por eso se tenían miedo Imagínate No, pues imagínate Si te aparece Y no, no, no Pero sí Este Creo que tuvo sus cosas buenas O sea Tampoco Yo creo que A él le queda muy bien el traje Sí Creo que es un buen Y el diseño del traje también está padre Sí, sí Está muy padre No está mal O sea Está bien Y Pero pues lástima que no le ayudan mucho sus guiones Sus guiones Sí La película Mira aquí En este caso Superman tiene el logo acá atrás Ya en este Ya es un Normal Ya se lo quitaron Así es Y pues vamos a ver los puntos de articulación Y los detalles de las figuras ¿No? Pues ya después de que despodricamos mucho Pues aquí tenemos el traje Muy, muy sencillo O sea Tal cual como estaba en el cómic Hicieron la representación exacta En el personaje de la película ¿No? Las articulaciones Pues tenemos que es Todas las articulaciones las tiene La cara está muy bien hecho El parecido a Christopher Reeve Y aquí se nos está zafando un poquito la base Si se cae no se asusten Ahí está Y pues articulaciones en rodillas Tiene también el traje que está como en licra La capa tiene un detalle Como un alambre aquí Que nos ayuda a darle Un poco de Déjame quitar la mano De movimiento De movimiento Para simular cuando está Cayendo o está volando Eso nos ayuda también mucho El ojo azul No, la cara es todo en esta pieza O sea es Christopher Reeve Sí, verdad es todo Christopher Reeve Sí o sí Y también viene con una base espectacular Que son estos como cuarzos que usa para Sí, tal cual partes de Krypton Que esto lo crean en estas películas de los 70s Así es Y al día de hoy seguimos con la misma idea De que Krypton era así O sea después salió En todas las demás películas Small y lo demás Siguen usando que así es Sí y que así es su fortaleza de la soledad O sea no se la han No se la han cambiado En años O sea han arreglado el traje y todo Y le quitaron el calzón y demás Pero dicen No, Krypton me gusta Como lo diseñaron así Sí, con nieve y todo Entonces vamos ahora con el otro Este está padrísimo el traje Lo resolvieron de una manera excelente Si puedes ver Tiene todas estas grecas Todas las texturas Tal cual se usó en la película En el cine Es muy detallado A mí me encanta Cómo hicieron el símbolo de Superman O sea que en la película nos dicen que Pues no es una S Es un símbolo De esperanza De esperanza De la casa a la que pertenecía Sí, sí En Krypton Eso se me hizo muy bueno La casa de él Ándale Es la S Es el logo de la casa de él Pero significa Hope No esperanza Exactamente Eso nos lo explicaron en la película Pero el traje sí está muy padre Las texturas Incluso voy a levantarlo un poco La base Vean las botas También tiene toda esta textura Simplemente el hecho de hacerle El traje tal cual fue en la película Yo creo que es un Gran, gran acierto Por Hot Toys Dejame ponerlo aquí Vean aquí la base Está la S De Superman Y también tiene aquí su placa Que dice Man of Steel Superman Y es una super pieza También está muy articulado Aquí el traje Es la que limita Los movimientos No es el No es el cuerpo Como en otros personajes Que hemos visto de Que tienen el látex Déjalo pongo más aquí Centradito Para que lo vean La capa está muy padre La tela O sea está De muy buena calidad El emblema de Hope Está también padrísimo También tiene estos Como brazaletes Sí Para que sostengan el traje Para que sostengan el traje Y también se vea muy bien Y tiene aquí también Unos Vamos a levantarlo Para que lo vean Es la ventaja De tenerlos aquí Vean todas estas líneas Que jamás se vieron en la En la película No es que era muy oscura De por sí es muy oscura Todas estas películas Son como a las 7 Entre 7 y 8 Menos de la justicia Esa ya le pusieron luz Ahí sí ya se ve azul El traje de Superman Sí Pero están Muy bien hechos Los trajes El diseño A mí me gusta mucho No sé tú Qué opinas al respecto ¿Cuál es tu Superman Favorito Y ahorita que vimos A los dos Normalmente O sea Las dos generaciones Son muy padres De Superman Yo soy más fan De Christopher Reeve De toda la vida Porque fue mi primer Superman ¿Sabes? Sí, igual Fue la de las primeras Películas de superhéroes Que vi Pues obviamente Fue Superman Sí Y recuerdo Haber ido al cine A ver una película De Superman O sea Ya para ir al cine A ver una película De Christopher Reeve Chabelo cantaba Un tema de Superman Y salía Era de Superman 4 Justamente ¿No? Bueno todos Salían canciones De Superman Es cierto Hasta Miguel Bosé Tiene una de Superman ¿No? Y o sea En esa época Salieron muchas canciones Porque no sé Si recuerdas Antes salía una película Y duraba Años Inclusive Hay películas Que llegan a durar Dos, tres años En cartelera Pero por lo menos Duraban sus seis meses Ahora duran dos semanas Ya si duran meses Que ya duran mucho Pero en esa época Duraban seis meses Cuatro meses Y entonces Si era un éxito Y luego las iban rolando Porque no había Tantas salas como ahorita Y entonces Iban pasando de cine en cine Entonces Por lo pronto Duraban más Y luego La corrida comercial En otros estados De Sí, todavía Del país Donde Si ya estrenaron La capital Pues ahora Iba la gira Por los demás estados Y no sé si recuerdas Cuánto tiempo tardaban En estrenarse en México Después de que se estrenaban En Estados Unidos Casi cinco meses Hasta un año Hasta un año Si bien nos iba Si nos iba así rápido Dos meses Así rapidísimo Y eso ya era en los noventas Sí, ya en los noventas Y antes también Un fenómeno que pasaba Que nada más salía Una película al año Dos Entonces podíamos hablar De un Star Wars Un Star Wars Manía Una Supermanía Una Batman Manía O sea Y duraban años Influían hasta en la moda Las películas Sí, claro Claro Y ahora ya tenemos Cada semana viene Ah, ahora viene Superman Ahora viene Superman Ahora viene Linterna Verde Ahora viene Da, ta, ta Y entonces cada semana Tienes una película Es raro La que logra pasar La moda Claro De aguantar todo el año Sí, eso es muy raro Ya son películas Que son fuera de género ¿No? Los que logran hacer eso Pero bueno Aquí está Dejen sus comentarios ¿Cuál es su Superman favorito? El de Henry Cavill El de Christopher Reeve O en este caso ¿Cuál escultura Les gusta más? Exacto El del talle del juguete El detalle de Henry Cavill O de Christopher Reeve A mí el único detalle Que no me gusta de este Es el logo Está tan bonito todo Que nomás es así Ese es el único detalle Así yo Ajá Que la cara se me hace Las dos Las dos caras son Son increíbles Son padrísimas Y no hay vuelta de hoja Y están muy padres La verdad Los dos están muy padres Y bueno Pues recuerda Que estamos En el Museo Art Toys De la Ciudad de México Donde pueden ver Este tipo de esculturas Y más Hay depredadores Hay aliens Hay Terminator Hay Resident Evil Hay Transformers Hay Michael Jackson Hay Michael Jordan Hay Bruce Lee Hay un montón de personajes Que pueden ver Recordar de las películas Famosas Hay desde televisión Videojuegos Aquí en el Museo Art Toys Así es Estamos en la avenida 5 de Mayo Número 23 En la Colonia Centro Estamos a unas cuadras Del Metro Bellas Artes Estamos Súper súper cerca Súper ubicados Vengan Vean esta colección Que está Impresionante No se la pueden perder Y vengan con su familia Digan Que recuerdos Tienen De sus personajes Favoritos Y sus hijos Les van a decir Ahora para ellos Quienes son Sus superhéroes Favoritos Entonces Es un momento Muy padre Que pueden venir En familia A disfrutarlo Así es Y pues nos vemos La próxima semana Aquí en Visita Al Museo Art Toys Soy Bernardo Mélez Y Hugo Nos vemos próximamente Ya le di en la torre A Superman Y nos vemos La próxima semana Bye Bye